Como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, previsto y penado en el artículo 79 del Código Penal, a las penas de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta, por igual tiempo al de la condena. Sí, se hizo justicia. Pero ahora las lágrimas fueron desahogos, fueron terminaron una etapa, ¿qué significaron? Sí, desahogo, terminaron una etapa, todo lo que estaba conteniendo durante todos estos días. Y bueno, me quebré y soy humano, ¿no? Estaba esperando este fallo, así terminaba de una vez para empezar de nuevo, porque si no era algo que todos los días te pesaba, cinco años esperando esto. ¿Se puede decir que hoy empieza de nuevo? Sí, otra etapa de mi vida.